Tú, tú, tres Pío, pío Pío, pío ¡Oh no! Un pollito salió para cantar La canción más linda del lugar Su hermanito le quiso acompañar Pío, pío Pío, pío ¡Dos! Dos pollitos salieron a cantar La canción más linda del lugar Su hermanito les quiso acompañar Pío, pío Pío, pío Pío, pío Repiten sin parar Pío, pío Todos quieren cantar Pío, pío Y vuelta a empezar Pío, pío Pío, pío Pío, pío Repiten sin parar Pío, pío Todos quieren cantar Pío, pío Y vuelta a empezar Pío, pío Pío, pío Tres pollitos salieron a cantar La canción más linda del lugar Su hermanito les quiso acompañar Pío, pío, pío Pío, pío Pío, pío Pío, pío Pío, pío Repiten sin parar Pío, pío Todos quieren cantar Pío, pío Y vuelta a empezar Pío, pío Pío, pío Pío, pío Pío, pío Pío, pío Gracias por ver el video.